Mi alma te alaba Jesús. Ahora, como Jesús dijo estas palabras, oiga con cuidado esto, y pónese el cinturón de seguridad. Como Jesús dijo estas palabras claras y precisas, hipócrita fariseo, limpia primero el interior del vaso, y después también se limpiará el exterior. Hay que limpiar por dentro primero, y después hay que limpiar por fuera también. Porque por fuera, dice la Biblia, que somos cartas abiertas, donde la humanidad ve en nosotros a un cambio. Algo que dice esta gente distinta. Porque supone que usted no es de abajo, es de arriba, pues no va a lucir igual que los pecadores. Ni por fuera ni por ningún lado, al lado lo que él vive. Llega esto con cuidado. Y estaba apartado en ayuno, hacía días, solo, encerrado con el Señor. Lloraba, clamaba buscando bendición del cielo. Y el último día de ayuno, Dios me habló un mensaje para su pueblo. Me dijo, dile a mi pueblo, oígalo y métaselo en el corazón, hombres y mujeres, dile a mi pueblo, que no imite las modas de los pecadores. ¡Ah, Samaya! ¡Hola! Le estoy diciendo, Dios me habló. Para yo decir Dios me habló, tengo que estar bien seguro. Porque si no me habló y digo eso, soy un mentiroso. Lo voy a repetir por si acaso no le gustó. Oígalo bien. ¡Ah, Samaya! ¡Ah, Abba! Esto es mensaje del rapto. Esto es mensaje de últimos días. Esto es mensaje del tiempo del fin. No son los fariseos los que se van. Son los creyentes limpios por dentro y por fuera, por todos lados. ¡Alabados a Dios! ¡Adiós! Y el Señor me habló esto, pero en detalles, hermano, que se los voy a traer completo. Dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores, porque esas modas están puestas por impíos, que muchos son homosexuales y que todos son enemigos míos. ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! ¡Ay, pobre Jesús! Ahora, el Señor me ha llevado estas palabras, me dijo, y especialmente, dile a mis pueblos de lo que es inmoral en esas modas de los impíos. La parte inmoral es la que Dios le inquieta, porque es la parte que es pecado y que va a enviar al infierno a millones de personas. y que provoca a otros a pecar y a perderse. Quiere decir que la limpieza de afuera lo que me intensificó, me dijo, dile a mi pueblo de estos puntos que son inmoralidades, pecaminosas, que provocan a otros a perderse. mi alma te alaba, Jesús. ¡Ay, pobre Jesús! Y me nombró cuatro puntos, hermano, cuatro puntos. Vamos a nombrar los cuatro. Primero, que la mujer y el varón también, pero esto aplica quizás más a la mujer todavía que al varón, haga lo que dice la Biblia, vista honestamente. Es una palabra que la entiende cualquiera. Honestamente. En palabra sencilla, lo que dice la Biblia, que no muestre la vergüenza de su desnudez. ¡Varones y mujeres! No se crean los varones, pongan a mirar a las hermanas en la mano. ¡Mire suele también, cabezón! ¡Alá, lo que el Señor le ama! ¡Bemíntose a Dios! Exactamente lo mismo es que la dama aparezca con poca vestidura, siendo evangélica, y un traje bien corto y siguiendo sus carnes, eso provoca a muchos varones a codiciarla. Y el varón que la codice, mujer, ya cayó en adulterio con codiciarla en su corazón usted. Porque ese es el Nuevo Testamento, no es como en el viejo. Ahora Cristo dijo, si codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es así, hermano. Entonces usted, mujer, no puede provocar a los varones, porque si el varón cae en ese pecado de codiciarla usted en su corazón, y ahí mismo está en adulterio, usted está en adulterio también, mujer, porque usted lo hizo participar a él de esa tragedia. Usted es la responsable. Están los dos en adulterio. Y usted no lo sabe porque usted no sabe lo que está anhelando allá, pero usted está delante de Dios en el asunto. Dios sí lo sabe. Sonríase que el Señor le ama. La Biblia lo dice, lo dice, y hablando del rato, hablando del rato, el Señor dijo, vela, vela, que vengo como ladrón, guarda tus vestiduras espirituales y materiales, que no pases por la vergüenza, demostrar la vergüenza de tu desnudez. Eso está en la Biblia, hermano. El pueblo de Dios, hermano, es un pueblo de arriba, es un pueblo santo, es un pueblo limpio. El pueblo pecador es otra cosa. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo, y yo te acogeré, y seré para ti, padre, y tú serás para mí, hijos e hijas, dice el Señor tu Dios. Pero no toquéis lo inmundo, dice. ¿Y de dónde salen esas modas de la mujer tener un traje por acá arriba y si no tocas sus carnes? Del mundo. Son modas mundanas. ¿Cuándo, cuándo? Óigame bien, hermano. ¿Cuándo? Yo estaba bajada de profesor de escuela, desde ahí, antes de comenzar la década del 50. ¿Cuándo había una mujer que yo me acuerdo en esa época que era así? Ni una. Miren, ni las prostitutas vestían así. Sonríe, si se puede. No, hermano. Lo que están aquí, que vivieron como adultos en esa década del 50, saben que estoy hablando de la verdad. Y solamente las prostitutas que tenían traje largo se atreían para darse las esquinas y levantarse el traje para provocar los varones. ¿Para qué? Para provocar los varones. Eso lo hace montones de mujeres evangélicas hoy en día. Abiertamente. Pero ¿y en qué rato se van a ir? Para irse en el rato hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie, ¿verdad, Señor? Alábelo si puede. Alábelo si puede. Pero según, según, es desagradable a Dios que la mujer no cubra, no cubra cuidadosamente su cuerpo, también es desagradable que el varón lo haga. Y montones de varones evangélicos están en los jardines sin camisa exhibiéndose allí a media ropa delante de la gente. Varón, ¿y usted? ¿Usted no es varón de Dios o es un pibe usted? ¿Qué es usted? Y están en pantaloncitos cortos hasta acá arriba y algunos son hasta pastores y evangelistas alábelo que él vive. Hermano, ¡cúbrase! ¡Cúbrase, varón! No es la mujer sola, es la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Jesús que es un ¡Azama, la ya, saba! ¡Narra, sahalia va! Así dice el Espíritu Santo, es el cuerpo de Jesús el que usted desnuda, es el cuerpo de Jesús el que usted exhibe en la vergüenza de su desnudez, varón y mujer ¡alabado sea Dios! Porque usted es el cuerpo de Jesús y tiene el Espíritu Santo. ¡Gloria sea Dios! Estamos hablando del rapto, hermano, y estamos hablando en amor de Dios y estoy hablando de lo que Dios me habló a mí encerrado con el sol. No para ofender a nadie ni criticar a nadie ni insultar a nadie, no para que usted se arregle porque lo amamos y queremos que se arregle y que se prepare para el rapto. Usted está peleando por el rapto, está peleando por el rapto, es el rapto. ¡Alabado sea Dios el que queremos volar en él! No podemos permitir que ninguna, ninguna cuestión transitoria nos robe esa bendición tan grande. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es un punto el descubrir nuestras carnes. Mírese, en el Antiguo Testamento, usted sabe la maldición que le cayó que le cayó a uno de los hijos de Noé porque descubrió la desnudez de su papá. Que tú conocen la Biblia, ¿saben eso? Mientras que los otros dos miraron de espaldas, se fueron de espaldas porque no querían mirar la desnudez de Noé que se había emborrachado. Creo que le faltan los bocachones. Y entonces fueron y lo cubrieron. Pero aquel que miró la desnudez y quedó dominándolo, le cayó una maldición terrible. En el Antiguo Testamento, ¿cómo será ahora que Cristo dijo ser santo porque yo soy santo, ser perfecto porque mi Padre celestial es perfecto? Alábe lo que él vive. Límpiese primero el interior del vaso, primero. Pero también se limpiará el exterior, dijo Jesús. Lo de afuera es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar usted varón? Usted varón. Con el templo del Espíritu Santo y unos pantaloncitos acá arriba exiguiendo hasta la gente que pasa por la calle y sin camisa acá arriba. Cúbrase. Se hará el cubierto completo para que sude más. Sorríase que es saludable para usted. ¡Ay, pobre Jesús! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Bendecidos a Dios! ¡Nos amaja y asoba! No sé cómo se esfuerzan los que estudian medicina y los que pelean por alcanzar logros deportistas y los que pelean por alcanzar posiciones políticas y cuantas otras cosas. Hermano, esfuerce usted ese más que lo que usted está tratando de conseguir va a ser eterno. Esfuerce usted ese más. Luche, haga como dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear, pelear por entrar por la puerta estrecha, dice la palabra, alabados a Dios, porque muchos van por la puerta ancha por el camino espacioso que lleva a la condenación. Pocos son los que entran por la puerta estrecha. Vamos a luchar por esta bendición que lo más grande es la salvación del alma, es eterno, pero también tenemos coronas en el que no se le pierda. ¿Sabes lo que es eso? Mi alma te alaba, Jesús. Y oiga este punto claro y métaselo en el corazón. Nosotros peleamos esta batalla con todo y para tener la victoria tenemos que apartarnos del mundo. Ahí es donde montones evangélicos están hasta el cuello. Para tener la victoria hay que apartarse de este mundo porque el príncipe del mundo es el diablo y usted no puede tener amoridos con Jesús y ser novia de Jesús y ser novia del diablo al mismo tiempo. Oiga, qué mal gusto que tener un novio tan lindo como Jesús y un novio apestoso como el diablo también. Ah no, eso era increíble. Increíble. Ay, Samaya, ¡sójala! Increíble. Para obtener la victoria hay que apartarse del mundo y la Biblia lo dice. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, la Biblia dice salir de medio de ellos y apartados. ¿Qué es eso? Que se salga de medio de las fiestas de los pecadores, de los entretenimientos de los pecadores, de las actividades paganas, mundanales, pecaminosas de los pecadores. Se salga de medio de los bailes de los pecadores, se salga de medio de las actividades en las cuales están haciendo chistes mundanos y asquerosos y sucios. Usted no tiene que estar ahí. Alaba, ¿de qué él vive? Salid de medio de ellos y apartados y no toquéis lo inmundo. Más claro, ¿no canta un gallo puertorriqueño? Mi alma te alaba, Jesús. No toquéis lo inmundo, que no toque las cosas del mundo. ¿Le fue el gozo a alguna gente que le pasó? Sonríase que el Señor le habla. No toquéis lo inmundo y yo os acogeré. Oiga, yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios, todopoderoso. ¡Alabado sea Dios! Uno de los retos más grandes que tiene el pueblo de Dios es apartarse de la mundanalidad. Apartarse. Para usted ya no hay boxeo ni lucha libre. Que son deportes que no es como otros que quizás son hasta cierto punto aparentemente son inofensivos. Son deportes paganos. Paganos. En una campaña en Los Ángeles, California, estábamos usando un auditorio. Ahí hubo hecho un contrato de 21 días y lo hemos pagado. Y nos llamaron un día y dijeron lo sentimos. Pero tal día nos pueden dar el culto aquí. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y tenemos un contrato y hemos pagado. Sí, pero una pelea de boxeo de muy alta categoría nos ofrecen un dineral. Tal fecha. Luego que ustedes no tengan oportunidad. Si nosotros lo hubiéramos llevado a la corte, por supuesto que hubiéramos ganado el caso porque teníamos un contrato firmado. Pero no íbamos a entrar en ese tipo de contienda. Tuvimos que permitirlo y dar el culto nosotros por la tarde. Un día trabajo y todo el mundo está trabajando. Y ocurrió la pelea esa noche y mataron uno de los dos boxeadores. Mire para lo que nos quitaron eso para que mataran a un muchacho joven que era un gran prospecto. Ahora no es nada, se fue al infierno. Ese joven fue por la tarde uno o dos días antes de la pelea había que ver el ring y ver qué se dio qué y un mujer que lo conocía le dijo, ven a la campaña esta noche. Dijo, no, no tengo tiempo para eso. Ven a la campaña. No, 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 lo mío es esto que aquí está el dinero y ahora que el infierno ¿qué dinero hay? Lo mataron en esa pelea. Sea bendito Señor Jesucristo. Ese es el mundo. Usted no puede de ninguna manera hermano poner los ojos en eso. Eso es paganismo. La lucha libre, el boxeo, paganismo. Las novelitas mundanas, mundanalidad asquerosa, llenas de adulterio, sucias, asquerosas, usted no puede poner los ojos ahí. Usted es de arriba, usted no es de abajo, usted es de arriba, sin santidad, nadie verá al Señor. ¡Ay, se amaya, ¡saja! ¡Poderoso Dios! Usted no puede poner los ojos en musiquita mundana, los oídos suyos para oír himnos y cosas que alaban a Dios. No rock and roll, ni música mundana asquerosa. Alabo si puede. Y oiga bien, yo no estoy hablando fanatismo mío, estoy hablando de lo que seña la Biblia, Colosense capítulo 3, verso 2, el apóstol Pablo dijo, pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si habéis muerto al pecado, estáis escondidos con Cristo en Dios. ¿Cuántos se escondieron? ¿Cuántos están escondidos en Cristo? Levante la mano, diga, yo estoy escondido en Cristo. El que está escondido, levante la mano, yo estoy escondido. Y el que no está escondido, levante la mano, digo, me voy a esconder. Me voy a esconder yo también, entonces, yo me voy a esconder también. Si no se esconde en Cristo, fracasa. Si no se esconde en Cristo, tarde o temprano, se va a toda profundidad del mundo otra vez. ¡Gloria sea Dios! Nada inmundo entrará, dice la Biblia. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay cosas que los creyentes no podemos tocarlas, porque nos van a hundir, nos van a deshacer. Y oiga esto con cuidado, y oiga lo claro, los hermanos, porque esto es mortal para muchos llamados evangélicos. Yo estaba apartado en ayuno, hace no mucho tiempo, y había llevado varios días solo con el Señor apartado en aquella casa de campo, orando y clamando a Dios, y en la palabra. Y el último día del ayuno, que Dios me había hablado ya mañana, es el último día. Cuando yo oraba, sentí de pronto la voz de Dios cuando me dijo, diga a mi pueblo, que no imite las modas de los pecadores. Alá, hablo si puede. ¡Ah, Samaya, Azuja! Bendito sea Dios. ¡Ah, Samaya, la Azuja! Poveroso Dios, pero oiga con cuidado, porque Dios me habló en detalles, en detalles. Me dijo, especialmente, diga a mi pueblo, que no imite las modas que son de carácter inmoral y que van a lanzar al infierno a montones de personas. Y me habló cuatro puntos, cuatro puntos, y me dijo por qué de cada cosa. Cuatro puntos. Me dijo, primero, diga a mi pueblo, que no imite esas modas donde las mujeres y los hombres, los varones, pónganse el cinturón de seguridad o se creen que esto es para las mujeres nada más. ¡Alá, o no si puede! ¡Ay, pobre Jesús! Dijo, mi pueblo no puede imitar esas modas pecaminosas donde la gente se viste con poca tela provocando la codicia del sexo opuesto. Y donde multitud, tocando primero la parte de las damas, ninguna dama se enoje conmigo, yo le hablo en amor de Dios porque yo creo que usted se salve. Y que esté en el día que viene no tenga por qué avergonzar, sino que vuele con Cristo para el reino celestial. Oígalo bien. Esas modas donde muestran la vergüenza de su desnudez provocan a varones a codiciar a esa mujer. Y montones de llamadas evangélicas están en esas condiciones. Y cuando, oígalo por mujer esto, el Señor me dijo, cuando un varón la codicia en su corazón ya cayó en adulterio con ella. Y él está en adulterio, si se muere se va al infierno, y ella está en adulterio también que lo provocó a él. En el adulterio tiene que haber dos, al lado lo que el Señor le llama, ¿veos dos? Él que está codiciado en su corazón, aunque sea casado, sea lo que sea, y ella que fue la que provocó, está en adulterio también. Se mueren, son dos evangélicos de cabeza para el infierno. La Biblia dice, no muestre la vergüenza de vuestra desnudez. Eso es espiritual y físico también. Segundo punto, no imiten esas modas en las cuales las damas y los varones también usan vestiduras tan ceñidas que los pueden ir caminando, mostrando las líneas de sus cuerpos y provocando a otros a codiciar. La Biblia dice que la mujer vista honestamente. Honestamente. Y siquiera la mujer puede vestir que se vea bien, pero no una cosa que provoque a los varones a codiciarla, porque va a caer en pecado el otro y usted también. Son modas del mundo. Y el Señor me dijo, son modas del mundo puestas por impíos que son enemigos míos. Muchos son homosexuales. Muchos son ateos. Enemigos míos. Y mi pueblo imita eso. ¡Aza, maya, zájava! No, la Biblia dice que la mujer vista honestamente. Honestamente. Y siquiera la mujer puede vestir que se vea bien, pero no una cosa que provoque a los varones a codiciarla, porque va a caer en pecado el otro y usted también. Son modas del mundo. Y el Señor me dijo, son modas del mundo puestas por impíos que son enemigos míos. Muchos son homosexuales. Muchos son ateos. Enemigos míos. Y mi pueblo imita eso. ¡Aza, maya, zájava! Un tercer punto. Que no imiten esa moda de las faldas rajadas por detrás que según la mujer camina va mostrando sus carnes. Y muchos varones ponen los ojos y codician. Y ahí cayeron en pecado. No, la hermana que está en eso, cuando llega a su casa cosa, cosa esas falditas todas, cosa las bien cosiditas. No vaya a perder el rato por una basura como esa. ¡No! ¡Ay, solo Dios! No vaya a perder el rato por una basura como esa. Mujer, sea la mujer cristiana, sea la mujer novia de Jesús. ¡Al amado sea Dios! ¡Vista para Jesús! ¡Adórnese para Jesús! Ahí está la victoria. Y si mire en el espejo diga, Jesús, tú eres mi novio. Dirígeme. Como usted gusta a ti que yo me adorno. Puede estar seguro que te va a dirigir a hacerlo decentemente. Y ahí es el tercer punto. Y a mí Dios me dio este mensaje en California. En Chicago no me lo dio. Yo lo perdí cuando Dios me lo dé. En California. Ahorita viene el gesto de esa parte de la liga. Paciencia, que el Señor le da aún. El Señor me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo. de los pantalones en las mujeres. Oiga el resto. Oiga el resto. El Señor me habló esto pero detallado. Me dijo las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El pastor, el varón en un pantalón puede caminar normal. Si no se pega el pantalón que no puede moverse. sonríe, si el Señor le ama. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Y monstruos de mujeres evangélicas están en eso. Y cuando yo prediqué eso en California había dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo ilegal para las mujeres. Reprenda al diablo hasta que hemos llegado. ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay, Samaya Zohala! Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas. ¡Ay, la Zohama! La iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, inmaculada, santa, santa, la iglesia es santa, la iglesia es de arriba, la iglesia es de abajo, alabados y a Dios. ¡Ay, la Zohama! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Lisa, Majaya Zohala! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bendito sea su nombre! Fíjense, hermano, que las cuatro cosas que Dios me dijo, háblaselas a mi pueblo, las cuatro cosas son modas que provocan muerte para la gente. Que provocan varones codiciar a las mujeres, mujeres codiciar al varón. Y cuando dice la Biblia, no muestra la vergüenza de su desnudez, eso aplica al varón. Ningún varón cristiano debe estar en el jardín en su casa arreglando las cosas con un pantalón acá arriba y sin camisa. ¡Vístase! ¡Cúbrase! ¡Ay, Samalia Zohala! ¡Así dice el Espíritu Santo a la iglesia! ¡Así dice el Espíritu Santo a la iglesia! ¡Así dice el Espíritu Santo a la iglesia! ¡Uy, la Zohama Zohala! ¡Poderoso Jesús! ¡Gloria sea Dios! ¡El alma te alaba Jesús! Hermano, en los últimos días el apóstol Pablo dijo serían días peligrosos y dijo y se apartarían de la fe dando oído a espíritus mentirosos y a doctrinos de demonios. Mira, hermano, cuando yo me gradué de la universidad y comencé a trabajar de profesor de química y biología tenía 20 años de edad no había una mujer con pantalones ni en sueño. ¿Qué sé que eso es algo de los últimos días? ¿Esto no es algo del siglo XX? ¿Qué siglo XX? De los últimos días. Y yo leí un libro que me lo ofrecí un pastor donde hablaba de la primera mujer que usó pantalones en Cuba. ¿Sabe quién era esa mujer? Era una mujer atea, comunista, enemiga de Dios. Y se puso los pantalones por encima de las autoridades en Cuba que salió la mujer con pantalones a la calle en Cuba y la metían en la cárcel. Miré las convicciones que había en las autoridades y esa mujer salió ahí con sus pantalones puestos por la calle y no hubo quien le metiera mal. Y de ahí adelante se siguió avanzando y ahora, ¿cómo es eso ahora? Ahora no hay ningún varón que en la casa pueda decir yo soy el que llevo los pantalones aquí porque las lleva todo el mundo. al lado de lo que él vive ¡Poderoso Dios! El problema fue lo que Dios me habló. En esos pantalones las mujeres lucen más codiciables, más provocativas y montones de varones que hay intentaciones y evangélicos carnales que los hay por más más numerosos que hierbas ponen los ojos y miran y codician y están en el infierno. No, mujer asegura su salvación defienda su salvación ponga su salvación número uno en su vida no haga nada que sea desagradable de Dios, nada si usted es cristiana está enamorado de Jesucristo y la novia que está bien enamorada del novio hace lo que el novio diga para que no la deje alábalo que el Señor le ama aleluya Cristo viene el fin se acerca poderoso Dios de las pocas veces que lo he predicado este es una es que hay un pueblo que está esperando el rapto todo está cumplido esto está a punto de ocurrir una trompeta va a sonar va a ser una tragedia cuando el evangélico se encuentra que se quedaron van a llorar lágrimas de sangre se van a tirar al piso a gritar delante de Dios pero entonces van a examinar su vida y decir si no hubiera estado en estas vanidades y esto aquello y aquello otro hubiera ido sí, así mismo es pero te quedaste se ha glorificado el nombre de Dios mira todo con la vaga de la palabra asegúrese que lo que usted hace sea sentir del espíritu no el sentir de la carne suya oiga esto una vez había hablando con un grupo de ministros y luego ellos me hicieron una pregunta que yo no hubiera querido que me la hiciera ni me gusta tocarla pero cuando el espíritu muestra que alguna cosa la hago y esa persona le preguntó hermano y es pecado si una mujer se pinta hermano yo no soy el juez yo no soy juez a juzgar ni condenar a nadie pero mire le voy a decir una cosa porque usted lo juzgue usted por la palabra cuando lo hace es sentir de la carne o es sentir del espíritu se quedó callado no me acuerdo que hay otro pastor y hay otro pastor con él y me miraba y se reía pero dígame hermano querido cuando sentir de la carne o sentir del espíritu y él no contestaba y el otro dijo hermano sentir de la carne eso lo sabe cualquiera a la luz pero la vida dice que el sentir de la carne es muerte y el sentir del espíritu es vida y paz no se enoje conmigo que de esta noche van a salir de aquí cientos de personas que en el rato van a volar y se van a reír a carcajadas cuando vayan por el aire volando para el cielo alabados a Dios usted no se va a quedar por ninguna pamplina ninguna desobediencia aquí que lo pueda dejar aquí abajo porque se van los que guardan la palabra de su paciencia oiga eso se ha glorificado el nombre de Dios solamente Dios hace esa obra hermano por eso es que hay que buscar a Dios hay que consagrarse a Dios y hay que hacer lo que dice la Biblia hay que hacer lo que dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? santificate espíritu alma y cuerpo para la venida del Señor Jesucristo por dentro y por fuera el asunto por fuera hermano la Biblia lo habla en forma detallada en forma detallada no es cuestión de las mujeres solo es mujeres y hombres también es mujeres y hombres también por fuera es lo que el pecador ve y lo que el prójimo que está a tu lado ve que ve por fuera y en una ocasión yo estaba en un ayuno encerrado hacia días y nunca me olvido que el Señor me habló en alguno de aquellos días y me dijo dile a mi pueblo que no imiten las modas de los pecadores sonríe se puede quien puso las modas de los pecadores pues el diablo las puso y quien puso las modas nuestras Jesucristo las puso están en la Biblia ahora entre la entre la parte de afuera hermano hay ciertas cosas que son vanidades usted debe quedar al zafacón porque usted es un cristiano y debe permitir que los pecadores que lo ven por fuera lo ven como cristiano pero hay cosas que son mortales mortales y las mujeres cristianas que yo voy en día con una falda trepada acá arriba exhibiendo las carnes eso es una moda mortal porque eso provoca al pecador y provoca a los demás hermanos también a codiciarla a usted mujer y usted tiene que vestir honestamente dice en la Biblia cóbrase mujer no muestre la vergüenza a su desnudez que usted es cristiana usted es cristiana mujer tiene que dar ejemplo tiene que ser conforme a la Biblia alabándose a Dios por una vanidad como esa usted no va a fijarse a perder el rato en la iglesia ya que eso es inmoral yo le doy un consejo a las hermanas párense frente al espejo y como el novio suyo es Jesucristo usted puede tener un novio aquí abajo que Dios se lo haya confirmado y eso no es ningún pecado pero el novio grande es Jesucristo el otro es un novio pequeño vista para el novio grande Jesucristo y parece en el espejo y dice Señor guíame muéstrame como te agrada a ti dime como debo adornarme dice que la mujer se adorne con sensatez no dice que no se adorne que se adorne con sensatez y te da todos los detalles pero usted pregúntele al Señor déjese dirigir por el Espíritu no se mueva por el sentir de su carne porque el sentir de su carne es muerte alábalo si puede pero el sentir del Espíritu es vida y paz sea bendito el Señor Jesucristo hay gente que se enoja conmigo pero mire yo tengo que ver la verdad si usted tiene una iglesia de esas muertas donde no se predica la verdad como es donde no hay bautismo de Espíritu Santo donde no hay milagros y sanidad divina donde no se predica santidad que sin santidad nadie verá el Señor salgase de ahí salga huyendo salga corriendo métase en una iglesia donde le prediquen la Biblia completa que Cristo salva que Cristo sana que Cristo bautiza con Espíritu Santo antifuego que Cristo viene y que sin santidad nadie verá al Señor amén a la cima gloria a Dios bendito sea Jesús estaba en Dios posterior que no se puede quedar ahí en un cementerio cuando hay iglesias vivas todavía donde se alaba a Dios donde se salta todavía en el Espíritu donde se mueve la gente porque el poder de Dios impacta los creyentes gloria sea Dios bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre me dice cuando usted se meta a comer en la tierra en un restaurante usted busque el mejor aquí si la comidita es buena para eso para el de afuera pues métase en una iglesia donde la comidita sea buena para el de adentro donde se coma pan de arriba integral bendecido sea Dios recuérdelo no es el que me diga Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos hay que meterse en la voluntad de Dios no hay que meterse en cualquier religiosita más de mil religiones en el mundo y el mundo está más hundido cada día más bendido es Satanás es esconderse en Jesús es escapar hacia Jesús aquí viene más que un nombre que sobre todo nombre Jesús aquí viene más que un nombre delante del cual se tiene que doblar abajo y arriba Jesús, métase ese nombre en el corazón Jesús, ese es el nombre ahí está el poder, ahí está la vida ahí está la victoria Jesús, alabase a su nombre fuera de él no hay nada gloria hacia Dios religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos no se lo entiende Dios pero cuando estamos firmes en Jesús esto no son religiones muertas entonces el Evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se quiera en cada día más del poder y de la gloria de Dios amén y sean luz en esta tierra gloria hacia Jesús bendito sea tu nombre Señor las aguas dice que muere sea bendito en nombre de Dios pero porque hablamos de estos juicios hablamos porque es una voz de advertencia hablamos porque es una voz de alerta hablamos para que usted no sea ignorante usted conozca lo que va a suceder montones de religiones dejan a la gente ignorante montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente clubes sociales entretenimiento pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente edifica a la gente advierte a la gente le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva no ignorante sino saturado de la verdad de Dios alabado sea su nombre amo gloria a Dios que todavía aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra y practican el evangelio completo y advierten de lo que viene por eso amigo no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir no es cualquier iglesia es una iglesia que le enseña a usted la verdad total de la Biblia que no le esconda parte de la Biblia y menos una iglesia que adultere la palabra y la cambie y la haga una religión más mi alma te alaba Jesús alza y demás aún hay iglesias evangélicas sencillamente son religiones más muertos que vivos con cultos que parece tipo cementerio aquí el culto tiene que ser vivo aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión aquí tienen los hermanos que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones porque tenemos que ser en cada reunión edificados recibir refrigerio en cada reunión unción fresca del poder para movernos delante gloria al nombre de Jesucristo usted escoja su iglesia con cuidado una que le predique la totalidad que Cristo salva que Cristo sana si le omite eso éste a un lado que omitir lo que Cristo hizo en la cruz pagando precios de dolor de llagas de sufrimiento es un crimen espiritual no se enoje conmigo yo le amo pero la verdad tiene que salir clarita porque la verdad no vino para esconderla abajo de la cama vino para calumbrar al mundo alabándose a Dios muchos tienen la verdad escondida abajo de la cama es que no le conviene porque no hay fe para eso no hay fe porque no hay consagración que silencio parece que estamos en el cielo en el silencio de la media hora semitiniebla gente mirará en atónitas a charir que le pasa el sol no brilla tanto como de costumbre que le pasa a la luna el Dios resplandor mira las estrellas no brillan como antes están como apagadas es la mano de Dios que las ha herido las ha tocado como mostrando que son días de tiniebla días de juicio días de tragedia para la humanidad que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del calvario para lavar el pecado de toda la humanidad dan más importancia a los hombres carnales y píos y más importancia a las religiones muertas y más importancia a las formas religiosas que para nada sirven y no dan más importancia a la sangre la sangre sin nombrar la sangre no hay mensaje de Jesucristo en la tierra el mensaje de la sangre tiene que estar porque por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados confirme a la riqueza de su gracia la sangre de Jesús limpió todo que tiene que lavarse en esa sangre mientras no se humille a Cristo se arrepiente de corazón y le diga aislado en tu sangre tu sangre creo que en tu sangre está mi vida puede tener mis religiones y puede ser de todos los sacramentos que quieran y los sacramentos religiosos no lo hacen bien a ningún pecador lo acaban de hundir más de lo que está sacramentos religiosos como la comunión y el bautismo en agua son una bendición grande para el convertido motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor pero el que le ministra la comunión a un pecador usted es más pecador que él no será el que yo le amo hay iglesias evangélicas que le ministra la comunión a todo el que llegue y dice que es un borracho que tiene que arrepentirse y se hace eso porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación come y bebe juicio alabe lo que él vive sonríese que el Señor está aquí primero hay que lavarse en la sangre primero hay que ser limpio de la mancha del pecado primero hay que convertirse y ser una nueva criatura y después viene el bautismo en agua y viene la comunión y su sacramento glorioso que Cristo les estableció pero les estableció para su iglesia no para un escuadrón de impíos no para su iglesia mi alma te alaba alaba lo que él te llama ¡Haz a ir a maíz! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! solamente los que hagan la voluntad de mi Padre dijo Jesús entrarán y el predicador dijo y esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? ¡Mire! ¡Qué privilegio poder decir Amén! Soy tuyo y tú eres mío ¿Cuántos le llaman? ¡Gloria a su nombre! En Él pondrían los pueblos la esperanza pero más que poner la esperanza en Él hay que agarrarse de Él y esconderse en Él y injertarse a Él y llenarse de Él y vivir para Él y ser un testigo de Él hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra no es un testigo de Jehová es un testigo de Jesucristo y este testamento terminó ya estamos en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento no es nada más que un nombre un nombre Jesús ¡Gloria a su nombre! Ahora viendo a nosotros un cumplimiento profético tan terrible como ves ante nuestros ojos ¿Cuál tiene que ser la reacción nuestra? Lo que dijo el profeta Jeremías que son palabras que quedaron escritas ahí y están en pie hoy para el iglesia del Señor como nunca antes Jeremías capítulo 6 verso 16 dijo paraos en los caminos y mirad hay muchos caminos aquí abajo muchas rutas muchos senderos hay que pararse y mirar para todos lados este, aquel, el otro y preguntar por la senda antigua ¿Cuál es el buen camino? y seguirlo y hallaréis reposo para vuestras almas que sí que es la época de decidirse uno decidirse toda la humanidad tiene que pararse detenerse un momentito de todas sus inquietudes y sus preocupaciones terrenales y materiales y preguntar ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el único camino? y cuando le digan el único camino es Cristo Jesús sígalo al amado sea Dios pero aquí no es que yo lo recomiende ni que yo crea que ese es no, es que el mismo lo dijo Juan 14, 6 yo soy el camino un camino esas palabras esas palabras quedaron metidas en el corazón de los cristianos apostólicos hasta el punto que le llamaban los del camino es la única ruta esa es la senda antigua pero no como lo quiero no tomar no, como lo tomó la iglesia apostólica un camino saturado de amor hacia los demás hermanos de unidad entre el pueblo de Dios un camino saturado de poder un camino saturado de santidad un camino saturado de oración un camino saturado de ayuno la iglesia apostólica no hacía nada sino era con oración y ayuno léalo en Hecho capítulo 13 cuando fueron a mandar a Bernabé y a Pablo estaban todos en ayuno clamando hasta que el Espíritu habló y dijo estos dos son los que he separado para esta obra esa es la senda antigua hay que volver a esa senda cuando Pentecostés empezó en Puerto Rico empezó en esa senda y los primeros Pentecostales aquí tenían una fe sobrenatural dependían de Dios para todo se enfermaba la vaca oraban a la vaca y se sanaba la vaca se ha glorificado el nombre de Dios vigilaban continuamente oraban y ayunaban había santidad toda profundidad era todo el mundo lleno del Espíritu Santo hoy en día eso ha descendido no se sabe cuántos metros espirituales y digo ese Pentecostal y que usted va y no sabe si es Pentecostal o qué porque de mirar por fuera ya uno sabe que algo algo raro ha pasado algo rarísimo ha pasado al amado sea Dios pero el llamado es vuelve a las primeras obras vuelve al primer amor no que apartes el primer amor porque si te apartas el primer amor dice la Biblia te has caído hay que arrepentirse y volver a las primeras obras Jesús no ha cambiado si Él no ha cambiado la iglesia no puede haber cambiado tampoco si Él no ha cambiado el Espíritu Santo no ha cambiado que es su emisario grande que va nada ha cambiado lo que ha cambiado son la gente las denominaciones las religiones son las que han cambiado se han modernizado han dañado el Evangelio al amado sea Dios pero nosotros hermanos hagámonos más primitivos cada día aunque nos digan ridículos aunque nos digan fanáticos aunque les digan lo que les dé la gana ese pueblo fanático ridículo lleno del poder de Dios es el pueblo que se va con el Señor cuando son las trompetas al amado sea Dios esa es la novia de Jesús no me digan a mí que cristianos mundanos se van cuando el Señor dice en su palabra que no podemos establecer yugues iguales y Él va a establecer yugues iguales Él que es espiritual y santo con creyentes mundanos saturados de cuanta basura y aquí abajo ni en sueño no son parte del cuerpo bendito sea Dios tenemos que ser como Él la Biblia lo dice los discípulos serían semejantes a Él Él lo dijo ser santo porque yo soy santo y luego dijo algo más que es una inquietud terrible ser perfecto como mi Padre celestial es perfecto ¿será posible eso? bueno si Él lo dijo tiene que ser posible porque no me diga que Jesús nos va a imponer una carga que sea imposible es posible lo que pasa es que hay que vivir como vivió Él hay que vivir como vivió Él en comunión con el Padre dispuesto a ser la voluntad de Dios me guste o no me guste y una vida de profunda oración hay poder en Jesucristo esta es la época tiene posibilidad como nosotros y en su muerte Él quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio pero mire que esto está en el Evangelio en el Evangelio que es la palabra de Dios pan que vino del cielo a dar vida a este mundo usted lee la palabra lo que está comiendo pan 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 espiritual de arriba que vino del cielo a darle vida que parte fe que imparte vida que imparte salud dice que la palabra es verdad y medicina para toda vuestra carne quiere decir mire hermano acabe de echar las novelitas mundanas al sexto de la basada y agaje la Biblia ¿no se enoja que yo le amo? la literatura del mundo repira muerte los detenimientos carnales en guerra contra nuestras almas dice la Biblia pero la palabra es vida potencia de Dios salud bendición fe respira todo lo grande alabándose a Dios lea la Biblia medita en eso usted de arriba usted de abajo evangélico usted de aquí de arriba échelo de abajo al zafacón alabándose a Dios y agárrenlo de arriba y viva bendito sea su nombre ahí hay que estar alerta atento a las cosas de Dios despierto a las cosas de Dios dijo llora en todo tiempo orando como nunca ando madrugando a orar le fue el gozo a mucha gente hay más vagos en el pueblo de Dios que pelo tengo en la cabeza todos los que estamos aquí el día la nueva criatura dejó la vagancia abajo en las aguas el bautismo ahora es una persona esforzada una persona que domina esta carne dice a dormir no vamos a levantarnos a las 4 a las 5 de la mañana a orar y la carne va a decir que no por supuesto que decir que no esta carnecita es más mala que el diablo va a decir que no a dormir es que voy pero usted tiene que dominar su carne sujetar la carne tener dominio sobre ella el apóstol Pablo dijo domino la carne la sujeto no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado que sí que muchos predicando pueden quedar descualificados juda predicando se fue al infierno y el apóstol y ahí está ese es el problema que está ahí sobre el juicio final del pobre juda predicando cuántas almas estarán en el cielo por el mensaje de juda a cuánto que juda le echó fuera demonio y lo sanó estará en el cielo ahora y él en el cielo el silencio parece que pasó un temporal alabes lo que él vive hermano es que hay cosas que hay que meditarlas y pensarlas no basta con ser pastor y ser evangelista o ser un líder conciliar no basta con ser maestro de la palabra no basta con ser apóstol juda y apóstol no basta con ser profeta hay que ser alguien que obedezca a la palabra de Dios hay que ser un obediente a la palabra hay que vivir con Cristo Jesús abrazado hay que obedecer al Señor en todo alabados sea Dios lo que guarda en la palabra de mi paciencia eso libraré y según David tocaba el arpa el diablo resistía el diablo se tenía que ir y cuando el diablo se tenía que ir Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente había algún poder en el arpa no había ningún poder en el arpa pero había un ungido de Dios tocando el arpa y la alegría dice que la unción rompe el yugo del diablo mire según tocaba el arpa y se habían aquellas melodías ungidas el diablo no resistía el diablo le gustan sus melodías el diablo tiene sus melodías el diablo tiene su musiquita el diablo tiene sus alabanzas para él el Dios del cielo tiene su música cuidémonos hoy en día que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios mi alma te alabanzas acá y encima la menza calera la música de Dios es una música de un ritmo celestial es una música espiritual es una música que impida saltarse de lágrimas a uno una música que impida a mirar hacia arriba no es una música que impida al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo con la gente como si estuvieran tocando una música mundana síbrese de esa música vulgar oiga música del cielo hay música de arriba todavía alabados y a Dios hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu como tocaba David alabados y a Dios mi alma te alaba Jesús sea bendito el nombre de Jesucristo la música de Dios echa afuera al diablo la música del diablo atrae a los demonios David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así e irse y Saúl quedaba por lo menos temporeramente en paz porque él estaba desechado del de arriba sea bendito el nombre de Dios te alerta alerta al Señor y oígalo con cuidado no hay tiempo para entretenimientos carnales el apóstol Pedro dijo que los entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas ya no hay tiempo para rock and roll ni rock cristiano tampoco repende al diablo y echa al zafacón a saca y a soja va venga a mí con ese cuento que con la musiquita del diablo le voy a poner una letra de Jesucristo el Señor necesita música del diablo usted tiene música selecta de él para que su pueblo se edifique y quiere decir coger roll echar al zafacón tírenos en el suelo en su casa mire danse danse en el espíritu encima de ellos hasta que el whirling empieza nosotros tenemos nuestra música somos de arriba no somos de abajo de arriba el diablo tiene su música abajo nosotros no tenemos la nuestra de arriba de arriba viene la música inspiradora de arriba viene la música de sentir a ti no deseo de la carne sino deseo de buscar más a Dios y hacerte saltar saltar lágrimas por los pecadores alabamos y adiós a María Saba no es época de entretenimientos carnales esta no es época de televisión mundana no pierde el tiempo en esa basura esta es época de buscar a Dios porque el tiempo se acaba hombres y mujeres firmes en la palabra son los que se van que guarden la palabra de mi paciencia a esos libraré cuídese usted está aquí yo iré evangélico hermano hasta siervos de Dios ah hermano es que estamos en el mundo seguro que estamos en el mundo pero no somos del mundo el señor se lo dijo a Pedro en la cara estás en el mundo pero no eres este mundo Pedrito no te crees somos ciudadanos del reino de los cielos si es verdad que hemos nacido de nuevo el reino de los cielos está establecido ya en nuestros corazones el sentir nuestro el sentir del espíritu nuestro es el sentir de arriba al amado sea Dios amada y azojaba y ese sentir tenemos que transmitirse a la humanidad ahora si no vamos a gozar con lo mismo que se gozan los pecadores o nos vamos a mover en las mismas modas que se mueven los pecadores ¿a dónde vamos a parar hermano? nos imite las modas de los pecadores puesta por homosexuales y por gente de trabajo aquí abajo las modas del pueblo de Dios son modas decentes de arriba son los nuestros de arriba estamos esperando el reino de los cielos ya lo tenemos en el corazón espiritualmente pero estamos esperando el momento del sonido de la trompeta para verlo para verlo físicamente lo vamos a ver tal como es vamos a caminar por las calles de oro vamos a caminar por el mar de cristal vamos a comer del maná oculto vamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios que sí que tenemos que acomodarnos a la Biblia no a la carne suya a la Biblia lea la Biblia y haga lo que dice ahí obedezcalo que los obedientes a los que van a entrar para arriba que ha agarrado de Dios no ponga los ojos en este mundo asqueroso depravado porque se va a hundir con el mundo es época decisiva hermano final final sin santidad nadie verá al Señor limpie su vida cuidadosamente que alerta su vida no esté criticando a los demás y sacándole la pajita de los ojos al hermano no saque las vigas del suyo primero que alerta su vida en esta noche Dios llama todo el que está aquí que es creyente todo el que está aquí que es hermano todo el que está aquí que es hermana todo el que está aquí que dice que es lavado en la sangre para que usted se consagre a toda plenitud a Dios a tiempo para que usted sea parte de este mundo asqueroso y se prepare para un rato que viene porque va a sonar una trompeta va a sonar una trompeta está preparado todo en el cielo suena pronto la trompeta de Dios y por la rampa del cielo hombres y mujeres preparados gloria sea Dios entiéndalo hermano si quiere irse tiene que apartarse de la mundanalidad tiene que apartarse de un mundo asqueroso vendido a Satanás que no es nuestro hogar estamos aquí pero no somos de aquí estamos aquí pero somos luz del mundo estamos aquí pero somos sal de la tierra estamos aquí prestados por unos días para lumbar las tinieblas de los pecadores estamos aquí por unos días para dar testimonio de Cristo a la pobre humanidad gloria a Dios pero si usted está aquí se está aprovechando del mundo al mismo tiempo y está gozándose de las modalidades entonces usted no es luz del mundo usted es tiniebla igual que el pecador Dios le llama para que hermano siendo usted evangélico siendo usted aleluya deje de ser mongano y sea un cristiano sentado en regiones celestiales con Cristo Jesús Dios le llama para que se consiga a Dios se llene del Espíritu Santo y se prepare porque la trompeta va a sonar alabados de Dios Cristo viene ya se acerca el momento glorioso en que unos serán tomados y otros serán dejados y Dios los llama para que usted sea de los que se ha tomado bendito sea el nombre de Jesús y amado decisivo al pueblo del Señor y amado decisivo a los creyentes a consagrarse firmemente y ser testigos de Jesucristo en lo poco que falta para el levantamiento del pueblo de Dios Dios está llamando desesperadamente a todos sus siervos para que sus siervos prediquen su palabra como está en la Biblia para que sus siervos llamen al pueblo a más consagración y a santidad para que sus siervos oren y ayunen como nunca antes y rompa las trabas el diablo para que la pobre humanidad tenga una oportunidad Dios está llamando a los evangelistas Dios está llamando a los pastores Dios está llamando a los líderes Dios está llamando a todos los que hemos sido llamados por Dios a un ministerio para que nos consagremos como nunca antes y busquemos a Dios con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu y enseñemos santidad al pueblo alabamos y a Dios doctrina sana al pueblo porque sin santidad nadie verá al Señor gloria sea a Dios y mientras el pueblo de Dios se moderniza y el pueblo de Dios se llena de vanidad y el pueblo de Dios se llena de mundialidad los siervos y yo somos responsables de predicar la santidad que está en la Biblia por dentro por fuera y por todos lados para que el pueblo de Dios vuelva a la senda antigua vuelva al camino y el pueblo de Dios